es tu cuando rozo tu mirada. Gente bonita les tengo una canción nueva se llama ¿Di que sientes tú? Espero que le guste. El video lo acabamos de terminar. Se ha hecho con muchísimo amor y próximamente está la gira. Háblame de este nuevo sencillo que más bien regresas a tus raíces como cantante, al romanticismo. ¿Qué pasó? ¿No te fue bien con la música urbana? ¿No te gustó el experimento? No, no, en lo absoluto, claro que me encanta. ¿Sabes que la canción, la música pop te da libertad para tener fusiones con otros ritmos? Hice la canción que me has hecho con Wisin, todo divino, también Ozuna con Choca, Choca. Pero ahora le tocó la parte a una de mis columnas, que es la canción romántica. Creo que empezamos con el pie derecho, a la gente le ha gustado mucho. Así que estamos gozando. Cheyan, ¿qué tan difícil para ti es después de tanto tiempo, igual seguir en este mundo, en las giras, dejar la casa? ¿Se acostumbra uno a eso? No, tú nunca te acostumbras a la comodidad. Sí, ¿no? Siempre que te vas de la casa, sabes que sí, extrañas tu espacio, tu comodidad, pero luego sabes que estás haciendo algo que te apasiona, que lo has hecho durante toda tu vida y te vas a hacer el show y estás feliz y la reacción del público y el cariño que te dan. Así que lo he llevado paralelamente y lo he disfrutado. Pero estamos ilusionados con todo lo que se está haciendo y esperamos que la gira la gente la disfrute como la disfrutamos nosotros. Y como nosotros nos enteramos de todo, le preguntamos cómo se siente ahora que su hija Isadora está preparándose para iniciar una carrera musical. ¿La apoyas y tú estás preparado para este comienzo de ella? No, yo estoy preparadísimo, Isadora le encanta la música, escribe, lee música, toca, entonces todavía está en lo que es la escuela y creciendo paralelamente en la parte musical, pero ellos saben que tienen todo mi apoyo, ellos están súper felices y eso es lo que yo quiero. Yo les doy opciones y ellos toman siempre sus decisiones, así que lo que ellos decidan pueden encontrar conmigo. Pero luego pasa, no sé qué es lo que pasa, te dan el anillo y ya creen como que pueden hacer cualquier cosa y que uno se va a quedar ahí, o sea, y va a perdonar todo. ¿Y yo no sé?